Hola, soy Rafa Alfaro, alumno de primero de trompeta y voy a interpretar una pieza que se llama Coro de París y Helena. Coro de París 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 ¡Gracias! 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 Hola, me llamo Carmen Mora Pello Valera, tengo nueve años y voy a tocar un alegreto. Espero que os guste. Yo soy Arturo Picando Castro y voy a tocar Breludio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, me llamo Juan Miguel López Sánchez y voy a tocar un área de trompeta. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! Soy Fabiola Picando Castro y voy a tocar Suburban Sandy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!